Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las noticias de hoy en Estados Unidos, 6 de septiembre del 2019. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. Renuncia el enviado especial de Trump para Oriente Próximo El enviado especial de la administración de Donald Trump para el Oriente Próximo es una persona clave en las negociaciones entre israelíes y palestinos, pero hoy anunció que dejará su puesto, lo cual redobla las dudas sobre el tan traído y llevado plan de paz que Washington lleva elaborando desde hace dos años. El abogado Jason Grimblatt, que trabajaba para el grupo empresarial de Trump, fue nombrado representante especial para las negociaciones internacionales. Tras la victoria electoral de su jefe y desde muy pronto, se puso a trabajar codo a codo con el yerno del mandatario, Gerrit Kuzner, el encargado de liderar los esfuerzos en el delicado conflicto de Oriente Próximo. Un borrador de plan de paz que hasta ahora nadie ha visto, es el fruto del trabajo hecho hasta ahora. El propio Grimblatt advirtió recientemente de que no se haría público dicho plan hasta al menos después de las elecciones israelíes, esto que se celebra en el 17 de septiembre. Aunque tampoco se concretó si se entregaría inmediatamente después, algo que este jueves con su marcha parece más improbable. No sorprende su baja en sí, ya que se había advertido de que no se quedaría para siempre. Esto que se ha producido sin polémica conocida de por medio, aunque sí en el momento, antes de que se vea a la luz lo que Trump calificó como un acuerdo del siglo. Ha sido el honor de toda una vida haber trabajado en la Casa Blanca durante unos dos años y medio, bajo liderazgo del presidente Trump. Estoy increíblemente agradecido de haber formado parte de un equipo que esbozó una visión de paz, fue lo que afirmó Grimblatt en un comunicado. Esta visión continuamente tiene un potencial de mejorar las vidas de millones de israelíes, palestinos y otros en la región. Kushner, que es un amigo de Benjamin Netanyahu y esposo de la primogénita del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump. Ella recibió de su suegro la misión de hacer la paz, lograr el acuerdo definitivo entre los israelíes y los palestinos. Mientras que Washington ha adoptado medidas polémicas, como por ejemplo el traslado de la embajada estadounidense del Tel Aviv a Jerusalén, es un reconocimiento de la ciudad, un territorio disputado con el capital de Israelí. El pasado junio, un cierto desanimo empezó a asomar en la delegación estadounidense. Dentro del escenario económico paz para la prosperidad, que fue convocado en Bairín, esto para poder promover un acuerdo, Kushner admitió que sin un acuerdo político no habría un plan de paz para el oriente próximo. Estados Unidos quiere reunir 50.000 millones para la región a lo largo de una década con el fin de poder potenciar infraestructuras y negocios. La vía del desarrollo económico fue lo que se afirmó como una condición previa para poder solventar mucho más adelante un problema político aparentemente insoluble. Entre otras noticias, astrónomos encuentran un satélite clasificado de los Estados Unidos gracias al tuit de Donald Trump. La anécdota tuvo lugar a finales del mes pasado de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos subió a su cuenta de Twitter una posible imagen del satélite estadounidense. Tras algunas indagaciones, los astrónomos descubrieron que esto se trataba de un satélite de reconocimiento óptico y de acto secreto. Este es conocido como el US-224. El mensaje de Trump decía lo siguiente. Los Estados Unidos, América, no estuvieron involucrados en el catastrófico accidente durante estos preparativos finales para el lanzamiento de Zafir SLB en el lugar del lanzamiento Zemnam en Irán. Mis mejores deseos y buena suerte para poder determinar qué fue lo que llegó a suceder en esta zona. Pues ocurrió que varios expertos en inteligencia notaron de inmediato la alta resolución que tenía esta fotografía y la calificaron como algo probablemente ultra secreto, al menos clasificada hasta que el presidente solo lo declasificó. Muchos expertos dijeron a las agencias de noticias que les preocupaba que la foto podría llegar a revelar una información desconocida sobre drones estadounidenses o una vigilancia satelital que muchos no sabrían, hasta dentro del mismo gobierno de Trump. Ahora bien, si se fijan bien, parece que Trump recibió una impresión de la imagen clasificada y que claramente posterior tomó una foto desde su mismo teléfono y la volvió a tuitear en Twitter. De hecho, se puede ver el flash de la cámara bien en el medio de la imagen. Ahora, ¿cuál era el problema de una imagen que tampoco parecía revelar mucha prioridad? El problema fue que el astrónomo Marco Landbrueck sacó más información que debería ser de un simple tuit, gracias a que a través de la ingeniería inversa de la imagen descubrió que probablemente provenía del satélite altamente clasificado US-224. Es el mismo que se cree que es un satélite de vigilancia KH-11. Estamos hablando de un equipo clasificado del que el gran público prácticamente no sabe nada. En palabras más sencillas, básicamente es un telescopio muy grande, no muy diferente al telescopio espacial Hubble, pero en lugar de que éste mire las estrellas, mira hacia la superficie de la Tierra, logrando crear fotos o imágenes realmente con grandes detalles. Con la información de Landbrueck, el estudiante graduado de la Universidad de Purdue, Michael Thompson, quien rastrea los satélites estando su tiempo libre o hobby, explicó que una vez que se detecta un satélite, calcular dónde es que estará en su próxima órbita en un momento dado solo requiere algo de una matemática o cálculo simple. De hecho, las sombras en las imágenes que Trump llegó a twittear permitieron determinar la hora exacta en que esta fotografía fue tomada. Landbrueck también pudo calcular en qué ángulo de visión al observar la oblicuidad de la plataforma del lanzamiento circular, pues gracias a eso, a partir de ello es que la investigación rastreó la fotografía con el satélite más cercano en ese momento, claramente es el US-24. Según explicó posteriormente Melissa Hamdan, una experta en imágenes satelitales y la subdirectora de la red nuclear abierta en Viena, afirmó las siguientes palabras. Me imagino que los adversarios llegarán a echar un vistazo a esta imagen y también realizarán una investigación de ingeniería inversa para poder descubrir cómo es que funciona el sensor en sí y qué tipo de técnicas de postproducción son las que están utilizando con este satélite. Normalmente existe cierta sobriedad con recopilación de datos de inteligencia y vigilancia. A las naciones les gusta mantener en secreto sus capacidades, compartirlas con aliados sólo cuando esto es necesario o simplemente negarse de esta existencia. Por cierto, aunque se tiene seguro que en la historia no pasará más que una anécdota, llegar a revelar secretos de seguridad de alto nivel en Estados Unidos es conocido como un delito. En el año 1984, un analista de inteligencia envió tres imágenes clasificadas del satélite espía KH-11 a una publicación James Five Ships y el hombre en poco tiempo fue condenado y sentenciado a dos años de prisión, aunque claramente luego fue indultado. Gracias por ver el video.